El Ministerio de Educación Pública realiza del 12 al 19 de enero la última entrega de paquetes de alimentos a las personas beneficiarias del Servicio de Alimentos en los comedores estudiantiles según el Protocolo General para la Distribución de Alimentos en Centros Educativos Públicos a raíz de la emergencia nacional por COVID-19. Se trata de la entrega número 20, estrategia que permitió que estudiantes y sus familias se beneficiaran durante los meses de pandemia y que llega a su fin luego de que se anunciara que a partir del próximo mes, cuando inicie el curso lectivo 2022, los comedores escolares serán nuevamente abiertos. Precisamente del 12 al 14 de enero la entrega es para las instituciones de las Direcciones Regionales de Educación de la Zona Sur, como Coto, Grande de Térraba y Pérez Celedón. La entrega de paquetes de alimentos requirió la planificación y coordinación de todos los actores del sistema educativo, desde la dirección de programas de equidad, con la elaboración de los protocolos, hasta los pedidos por parte de los administrativos de los centros de estudio, la elaboración de los paquetes por parte de cocineras, misceláneos y docentes, entre otras, así como la comunicación a las personas beneficiarias y la entrega de cumplimientos con los lineamientos de salud. El ministro de Educación, Steven González, agradeció a todas las personas del sistema educativo involucradas con este proceso a favor del derecho de la alimentación del estudiantado, porque cada paso fue fundamental para llevar comida a cada estudiante. El MEP inició el proceso de entrega de paquetes de alimentos ante el cierre de los establecimientos educativos debido a la pandemia por COVID-19 en el mes de marzo del 2020, en procura de defender los derechos de las personas estudiantes a la alimentación como un motor a su proceso formativo. En el 2020, el MEP realizó 10 entregas de paquetes en todo el territorio nacional. Ese mismo año, la institución había anunciado nuevos menús de comedores en el mes de febrero, lo que ayudó a mejorar la calidad de los paquetes. Mientras, en el 2021, la entrega de alimentos se dio en tres escenarios de alimentación, centros que solo brindan paquetes a sus estudiantes, centros con educación combinada que entregan paquetes ajustados según los días que el estudiante participe en educación presencial, y comedores abiertos con normalidad de lunes a viernes. Los centros educativos que tienen una orden de cierre total por parte del Ministerio de Salud y que no cuenten con espacios temporales que habiliten el área de comedor, tendrán la excepción de seguir con el plan de entrega de paquetes de alimento. La Dirección de Programas de Equidad procuró que las entregas se basaran en el menú establecido, y gracias a ello se logró la inclusión de 30 productos sugeridos en la tabla nutricional para las personas estudiantes. El ministro González recalcó que para el curso electivo 2022 llegue a buen término, es importante recordar en la presencialidad del uso de todos los protocolos sanitarios como la mascarilla y protocolo de lavado de manos, dado que es un gran perjuicio para los estudiantes sin oportunidades de acceso no realizar la apertura de todos los servicios.